la señal de salida que traemos en la fuente de alimentación antes de filtrarla será esta que traemos aquí representada en la transparencia que sabéis que se puede descomponer por Fourier en una señal de componente continua que equivale al valor medio más una señal de componente alterna bien la idea es que la componente continua la tengamos toda en la carga y que la componente alterna pues en este caso tengamos un elemento que se oponga a dicho paso con lo cual filtramos la señal dejaremos pasar solamente la componente continua sería una impedancia serie muy grande como es el caso de la bobina ¿vale? es una impedancia serie x sería la heliomega la bobina para valores continuos la impedancia vale cero y para valores alternos podemos tener grandes impedancias por lo tanto se opone en este caso al paso la componente continua del sistema rectificado es 2V máximo partido por pi y la componente alterna que es la que tenemos que eliminar sería esta que tenéis el desarrollo de Fourier que tenemos aquí abajo que es la que hay que filtrar luego otro filtro que se utiliza es la impedancia paralela que en este caso supone el sabor que todos hemos visto y conocemos y que inclusive hemos montado en el laboratorio cuando hablamos fundamentos de electrónica es mucho más sencillo es un filtro de tensión básicamente mientras que la bobina es un filtro por corriente y bueno lo que pasa es que tiene un análisis más complejo que el análisis que se haría para el caso de la industria porque tiene un comportamiento no lineal hemos visto la corriente antes que eran unos picos que se provocaban de carga del condensador y por tanto un poquito más complicado de cálculo tampoco mucho pero sí algo más el filtro por condensador lo tenemos aquí cuando estamos en principio rectificando la señal conduciriendo diodos y bueno vemos aquí como la señal de salida rectificada y a partir de la tensión de entrada alterna pues tendríamos la señal de salida con su rizado que es función en este caso del condensador que coloquemos y en función de la propia corriente podríamos hacer un análisis más exactivo de lo que sería el condensador y hay que tener en cuenta lo siguiente que la tensión de salida en principio vemos que tiene dos partes voy a ir para atrás tiene una parte aquí veis esta parte que es una parte senoidal sigue a la onda seno y luego tiene otra parte que es la parte exponencial por tanto está formada por dos ecuaciones una ecuación senoidal y una ecuación exponencial digo para la hora de hacer el análisis en este caso del filtro de salida podríamos hacer un análisis sencillo como imagino que habéis hecho un fundamento electrónica que es considerando que la señal es triangular y que la carga y descarga del condensador es lineal sería una aproximación que suele ser bastante aproximada bastante afectada que sería la que tenéis las transparencias donde vemos que consideramos que la señal en este caso de salida es una señal triangular lineal además es muy fácil calcular en este caso porque la carga que recibe un condensador es igual a la que cede la energía que toma es igual a la que cede y entonces en este caso considerando a partir que la corriente sería la tensión particular sin tensión la tensión de salida se puede en este caso decir que la tensión de rizado en el extremo del condensador que sería en este caso la tensión QSR pues se obtiene aplicando esta fórmula es una fórmula sencilla que sería Q igual a C por V C por incremento de V igual a I por incremento de tiempo despejaría de ahí lo que es la carga de un condensador incremento de Q igual a C por V C por incremento de V igual a la intensidad I de C por tiempo haciendo para un semiperiodo en este caso para la mitad de la señal despejo C y obtendría esta fórmula que hay aquí que me daría el valor aproximado del filtro por condensador que es muy sencilla de utilizar esto sería los valores reales o la forma de onda obtenida reales de un filoscopio donde vemos la tensión que sería la azul la tensión extremo del condensador con su rizado correspondiente y la señal morada esta señal morada corresponde a la corriente que circulan por los diodos que es la corriente que carga el condensador durante el intervalo 1 se estaría cargando el condensador durante el intervalo 2 estaría descargándose el condensador entonces veis que esos picos pueden ser picos grandes puesto que cuanto mayor sea el condensador más pequeño es el tiempo este tiempo que tenemos aquí más pequeño es cuanto mayor sea el condensador menor rizado hay y menor es este tiempo y por tanto mayores son los picos en este caso que se producen por tanto hay que tenerlo en cuenta para el cálculo del condensador que está lo tenéis en el hub tanto para media onda como para onda completa en completo esto lo tenemos en la página 130 hay que considerar como hemos dicho por una parte una señal senoidal que corresponde con este trocito que tenemos aquí y una señal tipo exponencial en este caso decreciente que sería este trozo que traemos aquí ¿de acuerdo? hay un punto importante que es este que es el instante en el cual se cruza la señal senoidal con la señal exponencial que me daría el ángulo en este caso pi más alfa ¿de acuerdo? siendo alfa el instante en el cual empieza a conducir el diodo y en este caso a cargarse el condensador porque hemos visto si volvemos para atrás hemos visto justo este instante de aquí cuando empieza a conducir y justo este instante cuando deja de conducir este que tenemos aquí bien aquí lo llamo alfa en principio lo puedes llamar alfa con respecto del punto por cero del paso en este caso fino alfa sería el ángulo para el cual deja de descargarse el condensador empiezan a conducir corriente por los diodos y se empieza a cargar el condensador y ese ángulo se calcula como el corte de esas dos ecuaciones existe otro ángulo importante que es el instante en el cual deja de conducir como vemos aquí los diodos y empieza a descargarse el condensador que sería el ángulo teta los dos ángulos importantes son el teta y el alfa este ángulo en realidad se puede obtener como el arcotangente de menos omega rc en este caso o el arcotangente de omega rc más pi pero se puede aproximar el triángulo se puede aproximar sin mucho error a 90 grados como veis ahí justo cuando deja de conducir deja de conducir el el odiodo pues cuando la corriente de ánodo se hace menor que la de cátodo o sea cuando la corriente de ánodo la tensión de ánodo se hace menor que la tensión en el extremo del condensador dejan de conducir luego fijaros que el condensador se carga la tensión de pico y a partir de ahí empieza a descrecer sería el instante en el cual los diodos pasan al corte aproximadamente en 90 grados pero el cálculo exacto lo tenemos hecho aquí esto está calculado en el HAL ¿ves? aproximadamente son 90 grados y tampoco sería muy grande el error que cometemos para calcular el rizado que tenemos aquí que sería incremento V sub 0 el rizado del condensador que lo podemos calcular por la aproximación que hemos visto antes incremento de Q igual a C por incremento de V igual a I por incremento de T y de pH se puede hacer en principio pues determinando este punto y este punto ¿vale? este punto sería hemos dicho aproximadamente el valor máximo de la tensión y este punto está pertenece tanto a la señal senoidal como a la señal exponencial luego en realidad sería V sub m seno de omega T V sub m seno de pi más alfa que es el ángulo que hemos dicho este ángulo que tenemos aquí perdón este ángulo hemos dicho que es pi más alfa luego esto veis aquí que sería el valor con el que yo puedo calcular el rizado de una manera más exacta claro aquí necesitamos V sub m que si lo conocemos y necesitamos alfa ¿y qué era alfa? alfa era hemos dicho el instante en el cual se igualan estas dos ecuaciones que es un poquito lo más complicado podemos decir de calcular este es un valor bastante exacto del rizado que se puede obtener en realidad la fórmula estaría aquí abajo bueno sale aquí no se ve bien en este incremento de V sería en este caso despejando aquí de sustituyendo valores en este caso lo tendríamos bien una vez que hemos visto el cálculo más exacto tenéis ejemplos perfectamente hechos y calculados en el lo apunte y en el libro de electrónica de potencia de Hart un ejemplo hecho para un rejustificador de onda completa podéis hacer un ejemplo sencillo por el método de aproximación y por el método completo podemos comentar bueno está el filtro bobina condensador que lo que hace es obtener lo mejor de la bobina lo mejor del condensador tampoco voy a tener mucho porque en este tema me interesa un poco menos ver esto el filtro por condensador fijaros que sería la bobina sería para corriente continua un cortocircuito sin embargo el condensador estaría abierto y para corriente alterna pues esto estaría abierto que es la bobina y sería el cortocircuito el condensador por tanto dejamos pasar las corrientes continuas vale en este sentido pero no dejamos pasar las corrientes alternas porque abrimos o cortocircuitamos ese sería el filtro el filtro el filtro el filtro la tensión de salida que tenemos aquí ese es el valor medio de la tensión rectificada o sea que si es un sistema de onda completa será dos sub-máximas partidos por fin o sea que les da sub-máximas las 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 Gracias por ver el video